Esto que ocurrió entonces en Renca, nos vamos junto a Claudio Vázquez al centro de Santiago donde se está realizando un allanamiento. Claudio, cuéntanos. ¿Cómo están muchachos? Buenos días. Sí, en este preciso momento se está llevando a cabo un amplio operativo. Es un allanamiento a dos cités acá en pleno barrio Franklin. Ustedes están viendo, hay distintas unidades policiales que están en este momento ya ingresando, haciendo registros al interior de estos dos cités donde ya se han encontrado distintas evidencias balísticas, se ha encontrado droga, se ha encontrado dinero y ya se puede hablar de detenidos. Acá hay cuatro personas detenidas, una mujer, hay chilenos también, son todos chilenos, que cada uno de ellos lideraba, por decirlo de alguna manera, uno de cada de estos cités. Esta situación se está llevando a cabo por el equipo de la unidad policial, la BOCAR y el OS7. Varios meses ya llevan investigando esta situación y en este momento se está concluyendo con el allanamiento a este cité. Ustedes lo están viendo en este momento, estas imágenes. Mira, uno de estos cités es este frontis amarillo. Aquí podemos ver personal policial custodiando en la casa. Ya el personal policial también está adentro. Las personas detenidas incluso aún están en el interior. Y unos metros más hacia el norte está el segundo cité donde también se están realizando estas pericias policiales. Ahora, es importante destacar que en simultáneo, muchachos, en San Bernardo hay otro procedimiento que se está llevando a cabo en este momento y que también hay un detenido. ¿Qué quiere decir con ese detenido y cuál es la vinculación con este allanamiento acá en el barrio Franklin? El detenido en San Bernardo aparentemente sería el líder, el proveedor de la droga. Y en este lugar, acá en Santiago, en el barrio Franklin, sería la distribución. Esa es la vinculación entre la BOCAR y el OS7 con esta investigación que está culminando hoy día, muchachos. Y con la evidencia balística que se encontró por disparos injustificados en la vía pública, se hace la vinculación incluso con la búsqueda de armamentos. 19 armas se están buscando también en este lugar que estarían vinculados a distintos tipos de incivilidades. Tres de ellos serían homicidios. No se justificó, no se explicó tampoco a qué fecha y en qué situaciones, sino que básicamente se estarían vinculando la evidencia balística con la búsqueda de esas armas en este lugar. Lo que está en concreto sí es que se ha encontrado harta munición, un amplio número de municiones encontradas en este lugar. Droga, hay detenidos, son cuatro detenidos en este sector, más el detenido que está en este momento en San Bernardo, que aparentemente tendrían vinculación con esta banda, donde la droga sería distribuida en este sector, muchachos. Y además de contar que en el norte, en este momento, en Iquique, también en altos pisos, se está realizando un amplio operativo del OS7 que también nos han dicho que hay más de 20 detenidos, incautación de droga y armamento en la misma situación. Operativos policiales, muchachos, que en estos momentos se están realizando, chicos. Y lo de altos pisos sería también de bandas vinculadas, de proveedores, por ejemplo, de estas bandas de barrio Franklin. No hay conexión de esa forma, sino que son procedimientos policiales, investigaciones distintas, pero que se están ejecutando a nivel nacional, muchachos. Sí, hay que distinguir entonces... Y destacar, ¿ah? Aquí... Adelante, Claudio. Destacar que el calibre de las municiones que acá se han encontrado es este calibre 7.62. Este calibre es de munición de guerra, muchachos. Entonces, esta evidencia balística es la que atraviesan los chalecos antibalas, los chalecos de blindaje. Entonces, es un alto poder de fuego que esta banda tiene en su poder. Así que es un operativo bastante exitoso. Nos comentaba Carabineros minutos atrás por lo que están realizando en la búsqueda en estos momentos. No hubo resistencia, es decir, reventaron las puertas, me imagino yo, entraron de sorpresa, que es básicamente el éxito para un allanamiento. ¿Hubo resistencia de parte de quienes estaban al interior o no? No, hasta este momento se ha desarrollado de manera tranquila. Esta, claramente, es un amplio operativo policial, específicamente acá en calle Víctor Manuel, con Bio Bio, es un contingente importante. El radio de este lugar, las inmediaciones están todas resguardadas, con amplios operativos policiales. Hay harto móvil policial, el GOPE, furgones del OS7, el AVOCAR también en estos momentos. Pero en estos momentos se está realizando este operativo de manera tranquila. En un par de minutos más veremos también la salida de los detenidos de este lugar, que incluso en estos momentos siguen al interior de estos cités, más la evidencia balística que se está recuperando junto con la droga y lo que están llevando el proceso al interior de estos cités, muchachos. En el corazón del barrio Franklin, ahí, donde a escasas cuadras, ¿no es cierto?, hay galpones del persa Bio Bio, ahí es el lugar donde está la policía actuando en este minuto, buscando esta banda, ¿no es cierto?, que al parecer, Claudio, lo principal es la búsqueda de armamento, ¿no? Una banda que seguramente la policía tiene la información que ha cometido alguno asesinato, por lo tanto anda buscando armamento, anda buscando balas, ¿no es cierto?, que al parecer son las que han encontrado, municiones. Y se está desarrollando esto en el barrio Franklin, ahí, a la gente que está acostumbrada a ir a una cuadrita, donde están los galpones, Víctor Manuel, con Franklin, ahí en el centro, en el centro, el corazón de este barrio, Claudio. Así es, sí, es un amplio operativo que ya en varios minutos los vecinos también, de manera, han comunicado, resguardando la identidad, lo que ocurre en este lugar, porque los disparos injustificados han sido en la vía pública, y cada vez que esto ocurre, los vecinos también hacen estas pertinentes denuncias. Por eso, también el foco en este sector, lo puso el OS7 también con la búsqueda de droga, y también el abocar por la evidencia balística encontrada en este lugar. Y la vinculación con estos casquillos, con esta evidencia balística, con las armas que han estado vinculadas a distintos tipos de incivilidades, en distintos tipos de situaciones, meses atrás, y tres homicidios que estarían también siendo vinculados a estas armas. Entonces, eso es lo que se está desarrollando en este momento, muchachos, acá con ya detenidos, cuatro detenidos en este lugar, más el detenido que estaría en San Bernardo, que sería aparentemente el líder de esta banda, con alto poder de fuego. Tres homicidios vinculados a esta banda, eso es clave en la información que nos está dando Claudio Vázquez. Claudio, ¿se sabe si en estas casas, que están siendo allanadas, vivían las familias de los detenidos, o funcionaban solamente como lugar de tráfico y venta de droga? Esa es una información que la van a entregar minutos más adelante, han sido un poco expuestos con respecto a los integrantes, pero se sabe que en cada uno de estos IT, estos dos IT, el amarillo, como veíamos hace unos momentos, más el frontis de la Casa Blanca, cada uno de ellos era liderado por uno de estos detenidos, y estos dos detenidos tenían el contacto directo con la persona detenida en San Bernardo, que es Jonathan Pérez Rojas. Esa es la identidad del detenido en San Bernardo, muchachos que en estos momentos está bajo la custodia policial, y que sería aparentemente el líder de esta banda, y que Jonathan Pérez Rojas sería el que le suministraba la droga a estos dos cabecillas de estos IT en este lugar, y cada uno de ellos la distribuía en este lugar. Situación que está en pleno desarrollo, muchachos, aún no vemos tampoco cómo salen los detenidos, pero sí, pronto los veremos en pantalla, más la evidencia que se está recuperando en este sector, muchachos. Claudio, ¿se sabe si son extranjeros o todos son de nacionalidad chilena? Se habla de un peruano, se habla de un peruano y el resto son chilenos. Lo vamos a corroborar cuando ya hagan el punto de prensa, haciendo el resumen de lo que acá se está encontrando. No fiscal aún no, pero es una investigación en conjunto con fiscalía, así que se está desarrollando en este momento para luego saber cuál es el resumen y el concreto de la evidencia que se ha encontrado acá, más los detenidos que prontamente vamos a ver en pantalla, muchachos. ¿Hay alguna? Me imaginaba que si había algún fiscal, porque esperan al fiscal para dar el punto de prensa, por lo general, Claudio, esa es la dinámica de estos hechos, ¿no? Así es, pero ya hemos tenido contacto con cada uno de los comandantes de las unidades, de la BOCAR y el OS7. Ya nos han contado fuera de cámara e incluso nos han dicho en qué consisten estas investigaciones y la vinculación que tiene cada una de las unidades con estos lugares, el de San Bernardo y acá en Franklin, con esta banda que estaría vinculada con la venta de drogas y los disparos injustificados que también habrían dejado evidencia y que, claro, se hace esta conexión para acreditar que esta munición y que la búsqueda de armamento estarían vinculados a otro tipo de homicidios, a otro tipo de incivilidades fuera de este lugar para poder llegar a la conclusión de la banda que estamos investigando. Extraoficialmente, Claudio, extraoficialmente no has podido encontrar información de alguno de los homicidios del último tiempo que podrían estar vinculados a estas bandas del barrio Franklin. Lo preguntamos, muchachos. No se nos ha entregado esa información. No se especificó particularmente a qué tipo de homicidios y en qué lugares o fechas al respecto, sino que se habla básicamente que estarían ligados a homicidios. Son tres homicidios, siete hechos delictuales. Tres homicidios serían vinculados con este tipo de armamento. No se especificó cuál es todo el caso. Hemos cubierto algunos asesinatos aquí en el barrio Franklin. Uno a cuadritas de ahí, unas tres cuadras de ahí, descubrimos uno que fue en una esquina, cerca de una botillería, una persona que le dieron varios disparos. Bueno, también han ocurrido otros asesinatos en pleno barrio ahí comercial. Hay que ver, no es cierto, cuáles se le adjudican a esta banda, digamos, o en qué pelea territorial están. Es bien complejo saber si se acierta sin tener una información acabada que lleva la fiscalía. También hay una cuadrita más hacia el poniente. Una o dos cuadras más al frente estaba esta famosa casa que entrabas por un lado frente al supermercado y salías por una de estas cuadras de atrás. ¿Te acuerdas o no, Claudio, que tenías hasta unos ratoncillos, conejos? Ah, no, que era utilizada como bodega de los carritos callejeros. Que tú entrabas como por una barbería. Atravían Culli. Impresionante. Que tú entrabas por una barbería, abrías una puerta y vivía gente y todo. Era como la cueva de Alibaba porque no entras chiquitines, después adentro era... Eso está ahí también a un par de cuadras. Está todo ahí mismo en el mismo sector. Un dato que nos entrega también la policía, un dato de cómo funcionaba la dinámica de esta banda delictual es que, bueno, el líder de esta banda que está ahora detenido en San Bernardo, además de tener a estos dos cabecillas en estos CIT, también tenía gente que los denunciaba. Porque cada vez que estos cabecillas o esta gente del CIT, que en estos momentos están detenidos, cometían incivilidades en este lugar y hacían disparos al aire, eran acusados literalmente con Jonathan Pérez en San Bernardo. ¿Y qué es lo que hacía Jonathan Pérez? Venía al lugar y les quitaba las armas. Por varias semanas los dejaba desarmados. Es una especie de castigo. Y es la dinámica que ellos mantenían de esta banda que se está en este momento allanando, chicos. ¿Cómo es eso? Si nos puedes contar un poquitito más, Claudio. Es buena historia que estás contando, Claudio. Si la puedes desarrollar un poquito más. Jonathan Pérez. Si la trae. Ah, sí. La banda denominada como la banda de Jonathan Pérez, que nos decían carabineros acá, cuando estábamos hablando fuera de cámara, que este Jonathan Pérez tenía unos vigías, por decirlo de alguna manera, en este lugar, que vigilaban el comportamiento de estas personas que lideran estos dos CITES. Entonces, cuando ellos en la calle, básicamente en la vía pública, hacían uso de sus armas, disparaban al aire, estos dos vigías, estos informantes de Jonathan Pérez, le comunicaban lo que estaba ocurriendo, que perjudicaba claramente a esta banda y el funcionamiento de lo que hacían. ¿Por qué? Porque al hacer estos disparos al aire, al hacer estas incivilidades a la vía pública, llamaban la atención. ¿Y qué hacía Pérez en ese momento? Venía a este lugar, les quitaba las armas, básicamente porque lo que estaban haciendo era, en la jerga, alumbrarse, llamar la atención, que es lo que a una banda de estas características no le sirve, pues. Porque mientras más perfil bajo sea, mejor el desarrollo de la práctica, ¿no? Lógico. Lógico. O sea, Jonathan Pérez se indignaba cuando había mal uso del armamento, cuando esta gente alumbraba lo que hacían, cuando llamaban la atención, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Exacto. Y les quitaba las armas por un tiempo. Impresionante la historia. Sí, sí. Impresionante la historia y da un poquitito la idea de cómo funcionan, ¿ah? Podríamos decir literalmente que Jonathan Pérez de armas tomar. ¿Ah? ¿Cómo se...? Las suyas y las de sus soldados. Bueno, era una forma que tenían acá, muchachos, era una forma que tenían acá de mostrar su poderío, su nivel de armamento también. El liderazgo. Y claro, eso les jugaba en contra y exactamente, y eso claramente no les convenía a la banda. Y un poco la indisciplina también de los mandos medios, que en el fondo aquí Jonathan Pérez tiene que tener a todos sus, podríamos decir, soldados ordenados, de modo que las armas las usen, me imagino yo, para defenderse, o también disuasía frente a una banda rival. Pero eso de salir a disparar a la calle y que hace la vida tan difícil a los vecinos, parece ser que no siempre es una muestra de fuerza que la apoya el jefe máximo de una banda. Es interesante esta información para saber la lógica muchas veces con la que operan estas bandas que ya corresponden, por lo que tú cuentas, Claudio, a un crimen más organizado, ¿no es cierto? Exactamente. Y muchas veces sabemos también, muchachos, que las mentes, los que dirigen estas situaciones son personas que prefieren mantener un perfil bajo. Y te lo digo, porque también nos decían que el lugar donde se estuvo haciendo el allanamiento y la detención de Jonathan Pérez Rojas en San Bernardo es un condominio, se llama Villanova, ahí se estuvo realizando este allanamiento policial y es un condominio, es un lugar de familia, es un lugar tranquilo que dista mucho de la situación o del lugar en que nos encontramos en este lugar acá en pleno barrio Flanqui, que ya sabemos que han ocurrido distintas situaciones, incluso homicidios acá, pero a diferencia de donde radica, de donde está el líder de la banda, es claramente muy distinto, perfil bajo, es lo que ellos prefieren tener en este tipo de situaciones. Oye, Claudio, en cualquier minuto salen los detenidos, por eso estamos esperando, estamos ahí con nuestras cámaras, estamos absolutamente en vivo, es la información que tenemos, en cualquier minuto salen los detenidos, así que por eso estamos quedándonos acá en este allanamiento en pleno corazón del barrio Franklin. Sí, muchachos, estamos viendo y ya se están ubicando, ya se están ubicando las patrullas policiales donde aparentemente los detenidos van a ser llevados a las unidades policiales, pero claro, estamos al lado de las patrullas que ya se están ubicando en este lugar, muchachos, porque en los pocos minutos próximos ya veremos cómo salen los detenidos, las unidades policiales, también la incautación de la evidencia recuperada en este lugar. Acá estamos viendo las distintas patrullas, nos dijeron que en estas patrullas van a ser trasladadas estas cuatro personas recordemos que son cinco en total con estos dos allanamientos en simultáneo en este lugar de Santiago en el barrio Franklin y en el allanamiento y con detención allá en la comuna de San Bernardo. Acá, prontamente, en los próximos minutos vamos a ver el traslado de los cuatro detenidos que eran las cabecillas que custodiaban también ambos CIT en este lugar, muchachos. Estamos a la espera de aquello. Claudio, me puedo detener en un punto, es que estoy viendo que ahí están los perritos, los perritos que pertenecen ahí a la institución y veo que tienen un arnés y ese arnés es también como chaleco antibala porque es como como grueso, no sé si ellos tienen como una preparación o una protección especial también para como para colaborar en estos allanamientos. Los perritos, ese perrito que está ahí. claro, es parte de la indumentaria de los animales que han hecho un trabajo en simultáneo, han hecho un trabajo en simultáneo. Sí, chicos, nos están pidiendo un poco que nos movamos, aparentemente ya comenzaría el traslado de estos detenidos, así que estamos ubicándonos, sí, y como tú lo decías, Alison, también, claro, el OS7 ha estado utilizando estos animalitos para la detección y la búsqueda de droga que nos comentaban fuera de cámara muchachos que estaba bien escondida, estaba bien escondida las municiones que encontraron, así que vamos a preguntar también luego qué pasa con las armas, con las armas, estas 19 armas que también están en la búsqueda en este lugar, ¿se sigue el procedimiento? ¿La audio? Estamos viendo cómo personal acá, personal policial está haciendo la salida, cuéntame. Sí, por lo general cuando se producen estos allanamientos podemos ver que hay viviendas con un sistema de seguridad y de cámaras bien sofisticado, no sé si este es el caso, si a simple vista se puede ver ahí la presencia de cámaras de seguridad para resguardar el lugar. Mira, a simple vista el Frontis no tiene estas cámaras que hacen mención, claramente tiene razón lo que estás diciendo, no hemos hecho el ingreso, no se nos ha permitido el ingreso a estos CITES, no sabemos si es que al interior hay equipos audiovisuales que claramente sirven para el resguardo de la seguridad en el sector y claramente alertar cuando alguna situación policial estuviese ocurriendo en este lugar. Por lo menos en el Frontis o en la fachada de estos dos CITES no hay equipos audiovisuales, no hay cámaras conectadas que podamos dar cuenta de aquello, Roberto. Claro, y es una buena forma también de no llamar la atención porque hemos visto verdaderas fortalezas con un sistema audiovisual gigantesco, varias cámaras en la puerta y esta vez al menos no llama la atención el Frontis de esta casa por su sistema de seguridad. El no tener cámaras también puede ser un elemento para que nadie se dé cuenta de lo que está ocurriendo ahí adentro. Estoy aquí... Claro, en ese sentido hicieron bien no haber tenido las cámaras afuera pero lo que les jugó en contra es el llamado de atención que hacían constantemente en la vía pública con el disparo, con estos disparos injustificados en la vía pública que claramente eso es alertar a los vecinos a hacer un llamado de atención y claramente les juegan contra. Claudio, tengo alguna respuesta aquí de mis fuentes policiales que no voy a divulgar. Para Alison, el perro tiene un chaleco táctico no balístico. No balístico, ya. Un chaleco táctico no balístico. Me informan que sería un chileno líder y cuatro peruanos los detenidos. Claudio. ¿Qué decía Claudio? Un chileno líder y cuatro peruanos los otros detenidos. Sería esa... Así es, lo vamos a confirmar nuevamente con el comandante que nos había hablado de los detenidos. Esta casa, perdón, esta es una casa que adentro tiene distintas habitaciones todo. Esa es... porque no la veo como cité propiamente tal... Exactamente, claro, como no hemos hecho ingresos y hay que hacer la diferencia que los cités son lugares abiertos con varias casas al interior. Si esta es una casa que tiene una distribución de varias habitaciones se hablaría de una casona pero las distintas fuentes policiales nos hablan de este lugar como cité. Se le denominaba antes porque un cité realmente mira, yo soy asido al sector me gusta mucho ir al barrio Franklin a Cachuriar. Por cuestiones laborales voy menos ahora pero en un tiempo iba mucho los fines de semana me gusta ir y no recuerdo un cité en esta calle por eso me llamaba antes de hablar de cité pero estoy viendo que es una casa es una casona que tiene distintas habitaciones adentro. En estricto rigor debiese ser una casona con 20 habitaciones de distribución. Claro. No hemos hecho ingresos, no se nos ha permitido el ingreso más allá de acá. Claro que cité, cité cité no es digamos porque el cité son estas callecitas estos callejoncitos que uno ve donde hay casas ¿no es cierto? Alrededor de esta callecita digamos ¿no? Mira, muchachos Julio, aquí viene la primera detenida es una mujer que estamos viendo como ya es trasladada y custodiada por personal tengo entendido que es del OS7 claro aquí la estamos viendo está siendo trasladada esposada muchachos eso ya quiere decir que una mujer habían dos viene un hombre van tres personas y atrás del segundo hombre de negro muchachos está la evidencia viene a venir la evidencia balística aquí está haciendo ingreso al carro policial muchachos ya está subiendo ahora viene la segunda hay dos mujeres en este minuto que estamos viendo a la patrulla sí, hay dos mujeres ya están estando a la patrulla policial para luego ser derivadas las unidades correspondientes también vemos ahora vamos a ver en la segunda patrulla seguramente van las otras dos personas detenidas esposadas estamos viendo aquí pronto van a avanzar muchachos estamos están atrás de uno de los fogones blancos también vemos como están las evidencias que se incautaron acá sí aquí estamos mira ahí está uno de los detenidos con el protocolo de con el protocolo de bolsa transparente claro pero se ve bastante de ahí hay armamento hay unas pistolas que esta es munición de guerra exactamente esa munición de guerra muchachos estas son armas de alto poder mira aquí vienen estas dos personas que ya están siendo derivadas a la segunda patrulla que está aquí puesta para el traslado de esta de esta banda compuesta por estas cuatro personas acá en el barrio Franklin más esta persona detenida allá en la comuna de San Bernardo ya tenemos las cuatro personas en cada una de las patrullas dos mujeres en una de las patrullas los dos hombres en la siguiente acá tenemos la evidencia balística muchachos vamos a ver si podemos movernos para acá aquí podemos ver aquí están ahí está la evidencia que vamos a pedir detalles de lo que se incautó en este lugar sabemos que es municiones de alto calibre municiones de guerra dinero también drogas se encontró acá ahora ya están las unidades y los dispositivos policiales movilizándose en este lugar pero ya concluyó con la detención de cuatro sujetos dos hombres y dos mujeres pertenecientes a esta banda de alto poder de fuego que distribuía la droga en este lugar para distintos puntos de Santiago y el líder aparentemente ya estaría detenido también en la comuna de San Bernardo este operativo ya estaría llegando a su fin vamos a ver qué tipo de evidencia aparte de la que hemos nombrado segundos atrás de este alto poder de fuego que mantenía esta banda en este lugar esta evidencia valítica nos vamos a aceptar Claudio y solamente buenos días estamos en vivo para el matinal si nos puede retar un poco bueno hay cuatro detenidos dos mujeres y qué evidencia se encontró acá bueno acá la evidencia principal que este como la investigación está en conjunto con el tema la hogar por la investigación de los disparos justificados entonces también era importante dar con algún tipo de munición y eso fue lo que se encontró acá munición de guerra calibre 762 con alto poder de alcance y de impacto también se encontró cocaína y otro tipo de droga lo cual va a ser ahora periciada por el departamento antidroga de C7 ¿quién eran estas personas? ¿cuál era el rol que cada uno de ellos tenía en esto? ¿se habla de Cité o en una casona donde está dividida interiormente? claro, es una especie de Cité con diferentes departamentos interior lo cual se procedió a su ingreso el día de hoy la participación de ellos no me puedo explayar más porque en materia de investigación son dos hombres y dos mujeres más un quinto involucrado que también está imputado en la comuna de San Bernardo donde se hallanó simultáneamente junto a estos cités ¿acá había muchos disparos al aire? ¿habían incivilidades generadas por esta misma gente y también acusadas a los vecinos del sector? efectivamente esto fue una orden de investigar que se llevó a cabo con la Fiscalía Centro Norte con el Ministerio Público una investigación muy acuciosa la cual dio sus resultados positivos el día de hoy justamente a raíz de los disparos injustificados que habían acá y diferentes rencillas obviamente por el delito base que es la droga el tráfico de drogas el microtráfico específicamente en este sector ¿se buscan armas armamentos que están vinculados a homicidios también? claro es un trabajo profesional de peritaje que está realizando el lado CAR ya que en este sector cuando hubieron algunos eventos con armas de fuego hicieron levantamiento peritaje y se hizo levantamiento de huella balística también que el lado CAR pudo hacer match con algunos armamentos que estaban vinculados a estos domicilios ¿cómo terminaría usted la investigación y el procedimiento de hoy? bueno al momento está positivo tenemos un total de 5 detenidos drogas de distinto tipo y lo más relevante es la munición incautada que es bastante digamos para un domicilio ¿de dónde sale esa munición? o sea perdón es munición de guerra esa munición de guerra ¿de dónde sale esta munición? ¿cuál es el origen de esta munición de alto poder de alto poder de fuego? bueno eso es lo que ahora vamos a tratar de dilucidar dentro de la investigación y continuar las pericias que va a realizar el laboratorio carabinero de criminalística comandante muchas gracias el jefe del OS7 estaba dando cuentas de lo que fue este operativo en este lugar muchachos acá en pleno barrio Franklin acá en Santiago en conjunto con el allanamiento que estaba ocurriendo a pocos minutos en San Bernardo donde estaba la detención del líder mira si nos ubicamos acá muchachos acá tenemos también personal de la vocal como está en estas bolsas toda la evidencia que también se incautó en estos dos domicilios acá en este sector se las están llevando y esto va a ser también para la pericia correspondiente y seguir con la investigación y claro como lo comentábamos Julio para llegar al origen de estas municiones de alto poder de fuego ese es el esa es la cadena de custodia que se llama Claudio estas bolsitas transparentes son la cadena de custodia de este material que es significativo para la policía ahora de donde salen estas armas de tan alto calibre son son balas que llegan desde afuera entran por nuestras fronteras son robadas acá pertenecen a nuestras fuerzas armadas eso es interesante de que se hagan los periodontajes y Lucía yo le preguntaba porque a lo mejor Claudio le pedía que le preguntara a Palma al comandante Palma porque que es el encargado del OS7 porque a lo mejor hay alguna seña alguna tan marcada bueno supuestamente en la ley hoy día tiene que tener código para hacer trazabilidad supuestamente eso rige lo que pasa claro que hay una eso es cuando se habla cuando se habla de armas debidamente inscritas compradas en una armería todas esas tienen que estar codificadas las municiones sin embargo todos sabemos que entran armas por vías ilegales por contrabando y esas esas municiones y armas no tienen ningún tipo de registro entonces lo que sigue interesante Julio es saber si efectivamente estas municiones tienen o no registro porque quiere decir que han sido robadas o a particulares que tienen la obligación de tenerla registrada o a la fuerza de armas es que particulares no pueden tener armamento de guerra de partida no pueden tener eso claro o sea de particulares no son exactamente todo eso lo va a terminar la investigación muchachos por eso o son ahora también sabemos que el ingreso de las armas de manera regular entran a nuestro país si fuese el caso por piezas y ahí no hay ningún tipo de control ya lo hemos visto en distintas investigaciones que hemos también llevado a cabo que puede ser una de las puede ser uno de los mecanismos de ingreso de las armas pero claro lo consultamos y es parte del resultado que entregará la investigación ahora que realicen las unidades policiales para determinar el origen de estas armas que claramente son armas de alto poder de fuego es una pregunta de mi desconocimiento como también requisaron una máquina de contar dinero oye era el coronel palma no el comandante porque me me escribió un amigo carabinero y me dice le quitaste como 8 años de carrera el coronel palma era encargado de los 17 que fue el que habló con claro por eso él habló digamos porque creo que lo significativo de esto es armamento o balas en el pleno centro de Santiago es por qué por qué de dónde es lo que mira aquí tenemos un video de las balaceras que se producen en este lugar y que se le acreditan precisamente a esta banda ahí lo vamos a ver veamos un lado de eso ¡Gracias! ¡Gracias! Literalmente un campo de guerra en las que eran alguna vez apacibles calles de barrio Franklin. La verdad es que impresiona. Y claro, disparos al aire, armamento de grueso calibre. Una banda que quería demostrar poder. Calle cortada con todos los autos puestos, tocando... Es decir, era una muestra de poder. ¿Cómo los decían? Te digo algo. Es un barrio muy comercial, es un arte lleno de galpones, de los patios de comida, ese sector es bien neurálgico, el pensabido vivo en el día, los fines de semana. Pero te digo algo, esas balas caen. Sí. Todas esas balas que están disparando a algún lado llegan. Entonces son unos infelices de calibre mayor, para utilizar jerga elegante y balística. Son unos infelices, unos desgraciados de calibre mayor inconsciente. Completamente, ¿no es cierto?, de que esas balas van a caer en algún lugar, a alguien, en algún sector. Y la verdad es que puede generar lo que hemos visto tantas veces. Niños heridos, gente muerta, inocente. A cuadras de ahí. Si tú desvías un poco, ¿no es cierto?, el tiro, puede caer a 100 metros, 200 metros y llega por el techo de tu casa. Y todo para aclarse de poder. Son unos inconscientes, son unos caras duras. Bien presos tienen que quedarse estos tipos, ¿no es cierto?, bien presos tienen que quedarse por harto tiempo. La verdad es que le hacen un daño a la comunidad tremenda. Y de repente ni siquiera se asocian estos tipos porque cae una bala súper lejos, ¿no es cierto?, no los encuentran más, no los pillan más. Así que ahora que los encuentran, que se les acreditan estas balaceras al aire, ¿no es cierto?, este infundir temor a la población con tránsito cortada en pleno centro de Santiago, la verdad es que bien detenidos están, ojalá es que las penas sean altas, Roberto. Claudio, ¿hay algún contexto para este video? Porque muchas veces hemos visto videos de este tipo cuando hay un funeral narco. Pero, ¿esto tiene algún contexto? Porque recién estábamos diciendo que hay un líder de esta banda que muchas veces a él no le gustaba que justamente anduvieran haciendo este tipo de escenas para justamente no llamar la atención y pasar más piola. Pero con esto no pasa nada piola, todos los barrios se enteran que tienen armas de grueso calibre. Entonces, ¿esto lo hicieron por algún motivo en especial, en alguna vocación especial o no se sabe? Eso es lo que nos decía también el coronel Palma, que era una forma de ellos marcar su territorio, de dar señales de poder, de dar señales del alto poder de fuego que ellos mantenían en sus manos, muchachos. Y esto también fue que la investigación que llevaba el OS7 en este lugar específico con el microtráfico, con la venta de drogas, se haya hecho el cruce con la BOCAR, con esta unidad policial, por estas mismas evidencias balísticas en este lugar que procedían de ese tipo de incivilidades. Y eso es la búsqueda que juntó estas dos unidades policiales y el cruce para determinar que esta evidencia balística encontrada precisamente en este lugar tuviese algún vínculo y aparentemente con las armas utilizadas en distintos homicidios. Se habla de siete hechos delictuales, tres de ellos homicidios que estarían siendo investigados ahora a partir de esta evidencia balística con la recuperación de armas que también están en desarrollo para vincularlos con homicidios y a esta banda, muchachos. Bueno, siempre uno dice, justamente cuando uno ve estos tiroteos, la posesión de armas y el uso de ellas en la vía pública, disparos en la noche, siempre nosotros decimos acá, pero ¿por qué no allanan las casas? ¿Por qué no allanan los lugares justamente donde salen esas personas y disparan en la calle? Este es un proceso que uno podría decir que así debiera funcionar siempre, ¿no es cierto? Que después de videos que veíamos que eran... Bueno, y acá son cinco meses de investigación. Claro, y muchas veces uno se asombra que no, el allanamiento no se produzca ahí infraganti. Cuando está ocurriendo la valesera, bueno, a veces las cosas se demoran más, pero lo importante es que ocurran. Entonces, si efectivamente esto se va a transformar en paz para el barrio, es una operación exitosa. Lo que viene por delante y lo que hay que estar atentos es que a estas personas no las dejen libres. Porque... y pasa y pasa muchas veces. Entonces, si un par de estas personas solo tienen una formalización por posesión ilegal de armas, la ley dice hoy día que esto es con pena de cárcel, pero muchas veces hay otras atenuantes y hay algunas de esas personas que quedan en libertad. Entonces, estos casos, por eso es tan importante seguirlos y saber si efectivamente todo el despliegue que se hizo policial y el esfuerzo investigativo se transforma en penas de cárcel. Claro. Pero también, Claudio, vemos que en el video, por ejemplo, los jóvenes que están... jóvenes, no sé si llaman los jóvenes, pero las personas que están disparando al aire... Delincuentes. Los delincuentes que están disparando al aire no son parte de las personas detenidas en estos momentos. Entonces, me imagino que esta banda se compone por más personas. Me imagino que ahora la investigación es tratar de dar con estas personas que estaban en ese video disparando libremente al aire, ¿no? Claro, esa es una cadena de distribución donde cada uno de ellos tiene un rol específico. Ahora, los detenidos que vimos hace unos momentos, con este hombre ya de avanzada, podemos decirlo así, con una de las mujeres, no sabemos cuál, no se identificó, cada uno de ellos cumple el rol de estar a cargo de uno de estos, hablemos de CITES. Son dos domicilios allanados en este momento. Cada uno de ellos tenía la misión de resguardar, de vigilar cada uno de estos CITES. Ese era el rol que ellos pretendían en este lugar, que tenían el contacto directo con Jonathan Pérez, aparentemente líder de esta banda en San Bernardo. Las otras personas que están vinculadas o las que se ven también en este video donde están haciendo ejecución de sus armas, pudiesen ser los otros mandos dentro de esta jerarquía, de esta distribución, de esta cadena de distribución de venta de droga, que ya sabemos que cada uno cumple un rol específico y evidentemente la investigación determinará, muchachos, si hay más personas involucradas. Por momento, lo concreto es que en este lugar ya se desarticuló el funcionamiento de esta cadena de distribución de droga. Así es, Claudio. Entonces, y como dices tú, muchas veces los que se opta por detener son los cabecillas, quienes en este caso están a cargo de los CITES. Igual siempre llama la atención cuando detienen mujeres, ¿ah? Muchachos, un dato antes de terminar. ¿Perdón? Mira, un dato más que nos acaban de contar. Lo que pasa es que, porque se está desarrollando aún la diligencia del interior, habían encontrado TUSI aparte de droga. TUSI, además, estarían encontrando en este sector. Bueno, yo creo, algo dijo el coronel de cocaína, de otro tipo de droga, TUSI. Me imagino, claro, que es un cartel que vende, tiene un portafolio amplio de drogas que ofrecen. Se hicieron de dos casonas, ¿no? Al parecer se llevaron a los administradores de estas dos casonas, se hicieron de dos casonas donde tenían la droga, donde tenían el armamento, donde tenían, por supuesto, las balas.